Con el Pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios Bíblicos Canal de Liberación Financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera Somos un millón de guerreros El Ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del Cordero Y en esta tierra de paz Muy, muy, muy buenos días a todos Nuestros hermanos y oyentes Que día a día Nos ven aquí a través de este canal De Liberación Financiera Que el Señor los bendiga grandemente Pastor Eustiquio Buenos días, ¿cómo está hoy? Buenos días, Pastor Jonathan Qué alegría, qué grato, qué placentero Es estar con usted De una manera especial Hoy estamos de gala Hoy estamos de bendición Tenemos un ministro que es nacional Pero con un alcance internacional Que Dios le ha usado en los países Vive acá en Bogotá Pero dijéramos que es un hombre de mil batallas Y de esa conexión que Dios da Así para bendecirlo a uno O para bendecirlo a él O para bendecirlo a usted Es nuestro Pastor Robert Así es Pastor Robert, muy buenos días Bonvini, bienvenido a este espacio Bonvino, Pastor Muchas gracias, mis pastores queridos Es todo un privilegio de poder compartir hoy en día En este programa tan especial Y qué bueno que nuestra invitación Más que pronto lo que nos ha dado la oportunidad de vivir Es poder bendecir la vida de cada persona Que se está conectando en este momento Y que dice Yo necesito algo Hoy es un día que yo le pedí algo a Dios Y a través del estudio que se viene dando El deseo de nuestro corazón Es de que su vida pueda ser bendecida el día de hoy Guau, qué introducción tan buena Pero, ¿Quién es el Pastor Robert? ¿Quién es? ¿De dónde surgió? ¿Qué modelo tiene en Cristo? Bueno ¿Qué 1900 se convirtió? Somos del año 1980 Nacido en 1980 Acá en la ciudad de Bogotá En mi origen, en Cristo Vengo de, como dirían popularmente O como adagio De cuna cristiana Oh ya, qué bueno Mis abuelos pastores del Movimiento Misionero Mundial Ya partieron con el Señor Mis padres actualmente llevan Cursando 45 años de ministerio Guau Y esa fidelidad de ellos Para con Dios Y de una u otra manera Lo podemos decir así El sueño de unos abuelos Se convirtieron en un linaje De sus nietos y bisnietos Sirviéndole a Dios Y hoy para la gloria de Dios Estamos sirviendo también el ministerio Pastoreando acá en la ciudad de Bogotá Damas y caballeros Y hermanos En la fe del Señor Jesucristo Bienvenido Con este invitadazo Que tenemos hoy Con el Pastor Jonathan Hemos estado analizando En estos días Algunos temas interesantes Pero quisiera hacerle Una última pregunta A nuestro Pastor Para que ustedes le conozcan Un poco Ya habrá el tiempo En que De pronto Si Dios pone en su corazón Estará por acá Compartiéndonos más Esa es la palabra de Dios Pero ¿A dónde ha ido usted Con su ministerio? Por lo menos Vuelve a A Soacha Pero pues Al menos hasta Bueno Pues Dios nos ha dado El privilegio Mi querido Pastor Desde muy temprana edad De salir de Colombia Oh ya Hemos estado sirviendo En Panamá Panamá En Ecuador Ecuador En Brasil En Brasil En Perú En Perú En Argentina Hola Pero haciendo un trabajo Más grande Hablémoslo así Extensivo En la hora de Dios Fue la Amazonía Ecuatoriana Wow Bueno Aquí hay un ecuatoriano De nacimiento Y de corabón No conozco Aún la Amazonía He tenido el privilegio Pero Me han dicho que es muy He estado predicando En los ríos En Babaoyo también En Babaoyo Conozco a Babaoyo Tenemos un gran anuncio allá Pero en la Amazonía En sí A través de la misión De las asambleas de Dios Haciendo un trabajo Con muchos jóvenes Que anhelan el ministerio El pastorado Guiándoles Orientándoles En San Zamora Chichipe En Sucumbíos En Puerto En Orellana Y en sus diferentes ciudades Y cantones Bueno Aquí tenemos un pastor Del Ecuador Que seguramente Nos está viendo Hay dos Fue el primero en llamar ¿A qué hora comienza el programa? El pastor Pablo Muñoz Basulto Pastor Muy buenos días Qué bendición Tenerle por ahí Así que pastor Acá en Bogotá Establecidito Con esposas Familia Misionero Felizmente casado Es un privilegio Es un privilegio Que Dios Me ha regalado Estar casado Dentro de la voluntad Los principios Y podríamos decirlo Cuasi Tal cual como está En la escritura 14 años de casado Tengo dos hermosas Niñas Establecido en Bogotá Sirviendo en Bogotá En una misión Muy hermosa Que arropa Diferentes Departamentos Y municipios De Colombia Haciendo también Una labor nacional Qué bueno Bueno pastor Después de esta Introducción De este conocimiento De nuestro Invitar especial Hermanos Tratemos de hablar Un poco Pastor Donatá Del tema Que veníamos Pero quién está Por ahí Uy pastor Bueno Primero por las redes De Facebook Está desde temprano El pastor Pablo Muñoz Y la iglesia Del evangelio Cuadrangular Familia de Dios Allí en Salinas Saludándonos De temprano Bendiciones Amados pastores Y saludos Desde Ecuador Fue el primero en llamar Nueve puntos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo pastor Ya vamos a comenzar También está nuestra hermana Mercedes Pérez Moya De Santiago de Chile No Otra hermana Mercedes No la de Es otra nueva hermana Que nos está escuchando En otras palabras Mercedes segunda Así es Que también está ahí en las redes Y otras personas Que están conectados Por Facebook Pero por YouTube Sí Ahí está Nuestro hermano Ni de Alfonso Ibarguen Arcos Y hermano De Alfonso Buenos días Nuestra amada Hermana Psicóloga Al rescate Ani Al rescate Ani Buenos días Nuestra hermana Mercedes Hermana Mercedes De Chile Ya tenemos un 49% De Chile Así es pastor Y vamos Vamos ahí Vamos ahí El tema de ayer Muy interesante Muy impactante Y lo que hoy se viene Pastor Increíble Si pastor Bueno Hoy creemos Con la ayuda del Señor Y bueno Para que nuestro pastor Lo den Usted y yo Tengamos la libertad De extendernos A lo que Dios den Es un tema Que él va ahí Tomando el hilo Así como yo también Lo he tomado El pastor Donatán El tema ¿Cuál es el pastor? Esta es la tercera parte La cuarta parte La cuarta parte Los primeros reyes De la tierra Y su nombre Y su influencia Su influencia Y estaría bueno Dar un resumen Como para que el pastor También entre ahí En la onda Del tema Y estábamos Estamos viendo Basados en el libro De Génesis Capítulo 14 Así es Estábamos viendo Los primeros reyes De la tierra Y justamente Los nombres De los primeros Nueve reyes Que habíamos visto Habíamos visto El rey de Anrafel Sí Anrafel Que significa Comunicador de cosas oscuras Ah, sí ¿Verdad? Y lo sustentamos Con un pasaje bíblico En el 1318 Comunicador de cosas oscuras Tiene que ver mucho Con la hechicería Brujería ¿Cómo se llama eso? Amuleto Amuleto Cosas que la gente Piensa que con eso Se solucionan Los problemas Y no saben Que está Metido en todo esto El ocultismo Oye, yo tengo que confesar Algo Que acaba de llegar A mi corazón Cuéntanos Mi padre era brujo Pero mi madre Y mi gente Creía en todos Esos amuletos Raros Y dentro de ellos Le echaban Ciertas Esencias De animalitos En el ombligo De las personas Para que ellos Estuviesen Ciertas habilidades En el campo Que ellos Se desempeñaban Y yo fui Ombligado A él le llaman Ombligado Ombligado Sí Con Un animalito Que se pasea Sobre las aguas Que le llaman Brincancán Para aprender A nadar Y cada una De esas influencias De nuestros padres Pasaron Impactaron Influenciaron La vida A este hombre no Porque es de origen Cristiano Pero vamos Pero vamos Así Mira Y aprovechando Que aquí tenemos Una persona 100% ecuatoriana Ajá Independientemente Con el respeto Porque hay temas Que son culturales Pero aunque son Respetables Porque son culturales Aceptes un poco Más el micrófono Dentro del ejercicio Del creer En un rey En un salvador En nuestra vida Que es el señor Jesucristo Algunas experiencias En el ecuador Donde iba a visitar Los hermanos Y de pronto Yo estaba un poco Cansado Agobiado Por el transporte O por el clima Y me decían Pastor Un momento Entonces traían un huevo Me lo pasaban Por la cabeza Ay Dios mío Sacándome lo malo Que traía Ay Dios mío Pero para ellos Como es un tema cultural Está bien Y es sano Y por eso lo aclaro Es respetable Porque lo ven Desde el punto cultural Pero desde el punto bíblico No es aceptable Porque en él Encontramos paz En él Encontramos Y él mismo dice Echar sobre mí Dice Jesús de Nazaret Vuestra carga Vuestro peso Y porque yo Con un huevo O sea Ya las cosas místicas Pasan a nivel hechicería Y otras cosas más Totalmente Y eso le voy a gustar Porque sé que en la amazona Si en Guayaquil No le digo que cuando era pequeño Casi la pregunta Cuando era pequeño A mí también Me pasaban el huevo Para quitar que estaba ojeado El mal de ojo El mal de ojo No sé precisar el nombre De una manillita Que lleva un azabache Ajá Que normalmente También en Colombia Algunas culturas indígenas Nacionalidades indígenas Tienen por bien Colocarle Por la seguridad Para el cuidado De aquel bebé Pero es Es triste Y aunque Vuelvo y lo reitero Es cultural Y es respetable Pero no es bíblico Que lleguen con el azabache Y una manilla A que Como pastor Unja Para la protección del niño Se cree que Si usted ya le colocó Esa manilla Según su cultura Le está protegiendo ¿Por qué buscaría Ungir o bendecir El cuidado de su niño Cuando la presencia de Dios Que habita en nuestras casas Por su búsqueda Por la intensidad De la palabra Su oración La presencia de Dios Cuida de nuestros bebés Bueno Esto se va para la alguna Acabo de ver Que este hombre tiene El segundo personaje Que aparece ahí En Génesis 14 Claro Era el rey Ariot Ariot Que significa Como sin misericordia Lleno de violencia Amén Y estamos hablando Pastor Robert Con el pastor Jonathan Que por ahí En Navidad En Año Nuevo En las fiestas Familiares Paternas La gente se reunía Vamos a despedir El año No falta que se reuniera El tío El abuelo El bisabuelo La brujita De la familia ¿Verdad? Pero también El violento Con ese espíritu De Ariot Ariot Significa Sin misericordia Y eso ha abundado Para todos En Colombia En las familias Y en verdad Que eso Afecta Yo creería Que demasiado Porque como estamos viendo Se lleva a una continuidad De un estudio De los reyes O sea Quiere decir Que un rey Es alguien que gobierna Total Que tiene autoridad Oye, oye, oye Choque la mano Que lo veo bien Que tiene autoridad Sobre un pueblo Y al momento De pronto usted diga No, yo me identifico Con lo bueno Pero de pronto Recapitulando Y entendiendo Que es sin misericordia Muchos de nosotros Digamos, yo doy una limosna O doy Cierto centavo De dólar A cierta persona Que yo veo necesitada Habitante de calle En fin Pero misericordia No solamente se extiende A dar una limosna La misericordia También la podemos expresar Y disfrutar Dentro de nuestras casas Pero muchos esposos Y esposas En su diario Vivir Al interno De los hogares Se percibe Que no hay misericordia En la altitud del rostro En la manera Como se dirigen Entonces el rey Que está gobernando ahí No es el adecuado Hermano Jonathan Que interesante Y que interesante aportación Claro Porque claro Ariot justamente Violencia Todo lo que tiene que ver Con esa parte Que a veces viene También el hombre Lo trae de su vieja Manera de vivir Antigua Y lo produce Y a veces Veíamos el Testimonio El pastor Pablo Que nos contaba Que el abuelo Lo usaba Y le decía Ala y pégale Y ahí donde te deje El papá de él El abuelo suyo Mi abuelo Y le decía Ahí donde te dejes pegar Porque mi abuelo Si te pego acá Así es Y a veces tenemos Y venimos con esa raíz De violencia Promover Promover Y de pronto piensan Que es Y que de una u otra manera Ser macho Ser valiente De la cosmovisión De la familia Eso que acaba de decir Sea macho Sea valiente Hágase ver Pero hace que Va generando Criando Desarrollando Formando a una persona Sin misericordia Así es Wow El tercer personaje Y vamos a llegar a once Claro Y el tercer personaje era Quedó la Homera Quedó la Homera Que significa Oiga Por aquí lo tengo apuntadito Ese es más impactante Para mí Que significa Oiga bien hermano Aquí lo tengo Dice Cimiente de la Leona Diosa de la Leona Sexual Biológico Y La otra connotación O aplicación De este personaje Que es La Homera Manipulador de trigo El que secuestra La finanza De los hijos de Dios Ante todo Era el jefe De estos cinco Así es Cachorro De la Leona Diosa de la Leona Y también socializamos Con El pastor Jonathan Pastor Robert Que no falta Dentro de la familia El muchacho O en mi caso personal Yo hacía referencia Dieciocho hermanos Y mi padre Con tres mujeres Con ninguna Fueron casados Imagínese usted Tremendo cimiente De ahí Suelta eso Suelta eso Suelta eso Entonces Como herencia A esa Diosa de la sexualidad Cachorro de la Leona Lo que surgen es Matrimonios disfuncionales Todas mis familias Sin casarse Hasta que Hubo una de las dieciocho Hubo dos apenas Que se casaron Y los demás Por ahí Juntados Viviendo en fornicación Y el pastor Me mide así Como Cuando la gallina Milla la sal Que es lo que hay acá Entonces No falta Dentro de la familia El jovencito O la jovencita Que se masturba Que adorota Su sexualidad Cimiente de la Leona El que manipula El trigo El que Atrapaba A las mujeres Solo por el dinero Espíritu De De Fornicación Y de prostitución Hermano Jonathan No y así es Y como veíamos Eso que se está manifestando Hoy en día Pastor Robert Que vemos Todo eso En la nueva agenda Mundial Y justo Todo lo que significa El nombre de este rey Y es lo que se está tratando De meter hoy en día En nuestros jóvenes En nuestros niños En los colegios Con todo esto También de la agenda LGTB Y todo eso Que se está gestando La vaso Estaba calladito Procesando Tener en cuenta Acercado más al micrófono Yo siempre parto Del respeto Si Pero Como yo estoy partiendo Del respeto También es importante Que usted parta También de ese mismo principio Para que tú y yo Podamos interactuar En este caso Yo estoy conversando Tú me estás escuchando La agenda 2030 En el caso De la nación colombiana Porque hay personas Que nos están En este momento Siguiendo Viendo Recibiendo Algo de parte de Dios Desde España Lugares de Europa Lugares de Suramérica Y otras naciones De la tierra Entonces Para contextualizarle En Colombia Y para todo el mundo El planeta tierra A través de la ONU Y otras organizaciones Mundiales La agenda 2030 Lo que está queriendo Hacer es una reingeniería Y rediseñando Pero cuando vamos A la palabra Encontramos un rey Que esto no es novedoso Para los que conocemos La palabra Que ya tenía La mano metida En las finanzas Que ya quería Dañar la sexualidad Y como decía Nuestro pastor La disfuncionalidad En las familias Se viene dando Y desde la agenda 2030 Se tiene que dar Para supuestamente El control demográfico Pero que es lo que hace Lo que hace Es perder A nuestras generaciones Lo que hace Es dañar El modelo bíblico De familia Y por ende Tener una sociedad Distorsionada Para las nuevas generaciones Mostrarles Una reingeniería De la familia Que no es bíblica Ojo con esto Que interesante Tenemos varios pasajes allí Pero vamos a adelantar El otro personaje Que aparece ahí ¿Cuál es? Tidal Tidal Que Tidal Tidal significa Simiente malvada Divisor entre la familia Malo en la familia Oiga bien Siempre sale El que tiene La banderita De la banda En la familia Que le llama La famosa Oveja negra No pues La oveja negra Sería el que le dan Pero en este caso O sea para Ecuador Es El malo Ah ya 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 Que interesante Chuta Habla serio pues ñaño Ahí va El homo Estuvo allá No Fueron varios años Y realmente La cultura ecuatoriana Es enriquecedora Muy única Demasiado O sea No quiero desmeritar Que soy colombiano Pero parte de mi corazón Lo llevo muy grandemente Agradecido con el Ecuador Pues pude experimentar Y conocer lugares Maravillosos De la creación de Dios En el Ecuador Paisajes Paisajes únicos Nativos Sin tener que La mano del hombre Haberlo dañado Y son cosas Que no he podido Volver a ver Y añoro algún día Tener la oportunidad De volver a regresar Y volver a experimentar eso Que bueno Pastor Bueno Que es lo que usted dice De este personaje Pastor Tidal Bueno Justamente Tidal Hablando De eso O también Estábamos hablando Que tenía que ver Con Cuando Cuando uno Tira O declara Cosas malas Que a veces Tiene hechos Es más adelante Otro personaje Ah bueno Listo Pastor Sí Pero Veamos entonces Vera Vera Sí Vera El siguiente rey Maldad Que se expresa Oiga bien Perdón Disculpen usted Dadiva Dadiva Que corrompen Sí Era generoso Dadivoso Y Dios Que es lo que dice De ver Allá en Éxodo 23 8 Recordemos Ese pasaje Y no solamente Ahí toque yo Lo que se vive En mi país Claro Éxodo Miren lo que dice Éxodo 23 8 Dice No recibirás presente Porque el presente Siente ciega A los que ven Y pervierte Las palabras De los justos Se acuerda Lo que yo Referí Que tenía una semana Haber llegado A una ciudad En Colombia Y invitaron A todos los pastores Más o menos 80 pastores Por allí Con el doctor Fulano de tal Porque se iba A lanzar A la alcaldía Y resulta ser Que en la mesa El hombre dio Ya 500 mil lucas En un sobrecito Y almuerzo Buenísimo Y yo ¿Qué pasó aquí? Un mes después Nos dimos cuenta Que ese dinero Era el narcotráfico Dádivas Que corrompen Cristianos Que quieren Corromper A otros Personas Y no solamente Políticos Que hacen Prebenda Y dan Dádivas Perdónen La redundancia Para que Y aquí dice Dios No lo recibas Porque Porque Las dádivas Corrompen No es justo Hablamos justo De tener el discernimiento Para saber Está calladito Lo libré Con la ojera Para allá Aquí Aquí en este tema Se nos presenta Pues también Un dilema Y Como dice el pastor Hay momentos Donde Se dan Prebendas O dádivas Pero Debemos de saber Interpretar Esa Prebenda O dádiva Porque Muchas veces No viene De parte de Dios Pero muchas veces Esa es algo Que yo lo he estado Pidiendo Entonces veo La intención Del corazón Y puedo tener Paz en el corazón De aquella persona Que quiere Porque ha pasado Pastor te quiero Regalar esto O me ha pasado A mi Donde he sentido En mi corazón Llamar a un pastor A nivel nacional Y decirle Pastor quiero Regalarle Este dinero Para la universidad De su hija Para ofrendarle Para el vestido De sus niños Pastores de campo Donde realmente Es muy difícil Los ingresos financieros Entonces Aquí no No viene a ser Como una prevencia Para que no lo vaya A malinterpretar Pero hay personas Que si tienen la intención Como hay personas Que Un ejemplo Así rápidamente Llega un varón Y me invita A su casa A orar Para que su esposa Le haga caso Le obedezca Se sujeta Y antes de que entrar Ahí El varón me dice Antes de pisar La puerta De su casa Me dice Pastor Necesito De que esa mujer Sí o sí Hoy usted ore Y la ministre Y sea libre Para que se sujete a mí Y el hombre Saca un sobre Y me dice Pastor Esto Dios ha puesto En mi corazón Para usted Yo ya me siento Turbado No le recibo El sobre Y siento en mi espíritu Y me dice Él está mal Y por ende Para resumirle El ejemplo El hombre Estaba maltratando A esta mujer De manera psicológica Y otras cosas más Entonces Tenemos que tener Discernimiento Para recibir Lo que viene de Dios Y no aceptar Lo que no viene De parte de él Y seguimiento bíblico Hermano Jonathan Y justamente por eso Este rey Vera Tiene que ver con eso Tiene Hablemos como En lo contrario Lo malo Que tiene que ver Cuando verdaderamente Hay personas Con mala actitud De corazón De querer pervertir Y dañar Y justo Esto es lo que trae Este espíritu De este rey En las personas No sé si Ya le estoy Conociendo la oreja De Guayaquil De Guayaquil O sea Él es guayaco Así se dice Oye Y me gusta la frase Que dice Que eres loco Es una expresión Que se utiliza Para decir que una persona Que es impulsiva Diría alguien Hablando de este pasaje bíblico En el Ecuador ¿No? Con el texto ¿Es de sangre liviana O es de sangre pesada? Que quiere decir Que es aceptado O rechazado Así es Ajá Bueno Vamos Con el siguiente Bilsa Bilsa Diciendo Dentro de la familia Ay cuñado Mi ahijada No va a servir Para nada Solo para hacer Esto y esto Y esto Dentro de la familia Esos reyes familiares Hay quienes expresan cosas Volvemos a retomar Son reyes ¿No? Estamos hablando de reyes De los reyes Y volvemos a retomar Y a decir Reyes Es una persona Hombre o mujer Que gobierna Que tiene una potestad Sobre un territorio Sobre una casa Sobre una situación Y en este caso El rey Birsa Sí Es esa maldad Que dice Que viene hacia la familia Y el pastor dice Profetiza Entonces Si hubiese profeta Para hablar mal Pero recuerde Que en la Biblia Estaba el señor Balaam ¿No? Balaam Donde el hombre Recibió su Su prebenda Su prebenda Y el hombre Se fue con su burrita Que no sabía Lo que iba a suceder Pero las cosas Dios las transformó En otra situación Dios ¿No? Las transformó Pero hoy vemos En las familias Que aquellos que desarrollan El reinado de Birsa Tienen la potestad Y la habilidad De declarar palabras O frases Que atan Y que amarran A las personas Para no tener Un crecimiento Y un desarrollo sano Y mucho más Para disfrutar Una vida en Cristo Así es Y por eso Tenemos a jóvenes A gente Que en su juventud En su niñez Dicen No he podido salir adelante Y cuando uno Los ministra Y todo Tienen que ver Con palabras Con ataduras Que declararon Sobre esas personas Con dichos Que les dijeron No es que tú No vas a servir Es que tú No vas a hacer Esto y lo otro Y eso Los condicionó Hoy en día Y siendo cristianos Es increíble saber Que para ellos Es más fuerte La condición Que les declararon A lo que Dios Ha declarado Sobre la vida De cada uno De ellos Bueno hay otro Personaje aquí Y hasta ahora Vamos a llegar A los que tienen Que ver con la Biblia El último es En este caso Ah no Hay tres más Así es Que son Sinar Enemistad Que se graba En la familia En los corazones Ahí Por ejemplo El papá Se separó De la esposa Y comienza A meterle En la mente Tu mamá Es mala Tu abuelita Es mala Y graban Eso En la simiente De los niños Y familias Para que se Bodieron Cuando Sinar Empieza a operar Lo hace Desde el tema Cultural Este rey Lo hace Desde el tema Cultural Y lo que dice El pastor Es algo que empieza A destruir Al interior De la casa Y vuelvo a decir Con todo el respeto Porque de pronto Aquí las mujeres No me van a apoyar Pero cuando Se desarrolla El matriarcado Sinar Viene A como A condecorar A sus gobernadores En las diferentes familias Donde El sistema Patriarcal Que hoy en día Es muy atacado Y más por la agenda 20-30 Así es En especial El LGTBI Entonces Vienen a destruir El patriarcado Para darle Más Realce A lo que es El matriarcado Donde las mujeres Dirigen Y eso presenta La disfuncionalidad En la siguiente generación Por lo tanto Lo que hace es traer Que hace enemistad En la familia Que este es preferido Que este no es tan preferido Que yo los quiero por igual Pero cuando hace el ejercicio De educar De formar De levantar Se presenta La diferencia Y eso crea La enemistad Quien se deja reinar Quien se deja utilizar Por este rey De sinar Por ejemplo En el Me chocó del alma En la guagua Guajira Y en parte De los llanos Familia entera Que se destruyen Se matan Por una herencia Hablan mal Unos a otros Viene a mi memoria Ahora Un presidente Creo que fue Sisto Durán Ballén Ballén Él grabó En la mente De la juventud Ecuatoriana Que tenían Que tenían Que odiarse Con los peruanos Así es Y hasta el día Hoy Hay esa rivalidad Bueno Vámonos al otro Personaje Claro que sí Que este sí Tiene que ver Con los pastores Y nosotros Los cristianos Y tiene que ver Con el rey Semeber 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 Por acá Está apuntado Que se remonta En los púlpitos A maldecir Ministros Y creyentes Porque se van De su iglesia Aquí se ve Lo apunté Dice Remontado En lo alto Para maldecir Desde los Púlpitos Gente Hermano Mucho Está procesando La oreja Está tranquila Ahora Pastores Que han maldecido A los demás Y le han dicho Te vas a ir De la iglesia No te va a ir bien O hablamos También de pastores O gente Digamos gente Que está metido En las redes sociales Escuchando Solamente Lo que enseñan Los demás Para después Hablar mal Desdeñar De los conciertos Es increíble Usted entra En las redes sociales Y es increíble Como hay Como dicen Como la farándula Chismosa Cristiana Y como comienzan Ahí a hablar Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo De esas personas Y tiene que ver Mucho con este rey Se me ve Profetas Y siervos En Colombia Y en el mundo Oigan bien Que si Levantaron un líder En su iglesia local Y el líder Ya no quiere Estar ahí Con ese presidente O con ese profeta O con ese pastor Central Lo maldicen Antes de salir Y eso Si que abunda En nuestras ciudades En nuestro Colombia Maldición expresada Desde los púlpitos Bueno personalmente Yo sé que pienso Y pienso No que decir No estoy pensando Que decir Sino que Como poderlo expresar De la manera más sana Porque Soy víctima De esto Donde En un momento Y hay personas Que pronto Se retiran De una congregación Por cosas muy livianas Que no lo deben No lo deberían de hacer O por un llamamiento Pero ya viene Pero ya viene la otra parte Porque Dios Ha puesto el mover De que salga de aquí Y te quiero llevar A otro lugar Quiero hacer algo contigo Y cuando somos sensibles A las cosas de Dios Nos vamos Pero de pronto Lo que dice el pastor Ese es un gran líder Es un gran siervo Una gran sierva Pero entonces comienzo Que usted no tiene permiso Y comienzo a Como dice acá El remontando A lo alto Para maldecir O sea Utilizando la autoridad Que Dios ha colocado Para traer Una mala interpretación De algunos textos bíblicos Para decirle Que usted no se puede ir Y que tiene que estar Como árbol Como árbol plantado Junto a corrientes de agua En este nacedero de agua Y no Esa interpretación No es para eso Eso es para estar plantado Pero en Cristo Jesús Y dar frutos En Cristo Jesús Y nos vamos Con un pesar Una lástima Y que pena Mi pastor recordar esto Y bueno Los hermanos del Ecuador También me disculparán Bueno Está disculpado Yo soy ecuatoriano El varón El varón viaja A Europa A España Y me quedo En la congregación Pastoreando En la congregación El hombre viene Y hay un mover De Dios precioso No le gusta ¿Por qué no le gusta? Porque ya han desarrollado Un criterio Y sirven a Dios De corazón Entonces Para resumir Lo que sucedió Terminamos en que Tuve que ser preso Por una supuesta amenaza Porque el hombre dijo Si el hombre No se queda en esta iglesia No sirve ninguna iglesia De esta ciudad Y aún así Yo hice como José Agachar la cabeza E ir a prisión El comandante De la estación Me saca Al segundo día Y dice Te voy a llevar preso A mi casa Pero me vas a hablar De Dios Ay Dios mío Y Dios hace Lo que tiene que hacer El jefe De la policía De la ciudad Entera Se conoce a Cristo Camina con Cristo Y es disipulado Porque tengo que estar Treinta días Paola Rejas Pero estoy en la casa De él Disipulándolo Por treinta días Salgo Y Dios hace Lo que tiene que hacer Que me tienes Vela Donde perdón Se me ven Se me ven Se me ven Siempre está Atacando Para destruir Y hoy le animo Le animo Desde la posición Que se encuentre Sea pastor O no sea pastor Para que no destruya A otra persona Si no me envía Que bendiga Como dice En el libro de Génesis Doce Dos y tres Dos y tres Bendiga Porque va a ser bendecido Bendicidere a los que te bendijeren Y a los que te maldigan Dios mismo lo va a maldecir Pero no tú lo vas a maldecir Dios se encarga De defendernos Y cuidarnos Bueno pero Esa película Está buena Porque al final Salió libre ¿Qué pasó? Si salí libre Acá estoy Si salí libre Fue muy duro Porque las palabras De aquel pastor Se hicieron repercusión En todas las iglesias De la ciudad Y tener que caminar Por la calle Y que la gente le diga Él fue el pastor Que amenazó A tal pastor de muerte El colombiano Que le amenazó de muerte Meses después El presidente De las asambleas de Dios A nivel nacional Del Ecuador Se entrevista conmigo Siente algo De parte de Dios Me visita en la ciudad Y me nombra El coordinador De toda la provincia Amazónica Donde tuve el privilegio De ser el profesor Tutor y mentor Para muchas iglesias En el tema De la formación Profesional En teología Dejémoslo así Que bueno El antipenúltimo ¿Qué le parece Manolio No es que siempre En Dios Todo va a terminar Bien Solo que Igual Las situaciones Son en ese momento Difíciles Pero que bueno El otro rey De estos reyes malos Porque ahí viene Uno mezcladito Después de este Que es el rey Vela Si Vela El que se asocia Con los hechiceros Oigan Para Para saber Lo que está pasando Para Enviar Maldiciones Y Asociado Vamos a ver Ese versículo Para pasar Ahora si A los 22 18 Se asocia Con los hechiceros Y dice Éxodo 22 18 A la hechicera No dejarás Que viva Saben Que están Hablando Con un hechicero Y se asocian Así hay creyentes Ese es el segundo nivel Para llegar A la profundidad Vean Para llegar A ese Hacerdocio Satánico Hay que pasar Por este paso Perdonen la redundancia Se asocian Con los hechiceros Comienzan a leer A eso se leía La Biblia Magia Blanca Después Pasan a las negras Y luego Ahora si Ya pasan Al sacerdocio Se asocian Con los hechiceros Ese se llama Vela Vela Yo creo que podemos Terminar hoy Claro que si Pastor Y ahora si vamos a ver Nuestros últimos Tres Tres personajes Así rapidito De vela Si Mi pastor Porque mira que suele suceder Y con el respeto De algunos lugares Y algunas culturas Europeas Si Donde usted Ya no ve El brujo Allá con su Con su gorrito Con su bolita De cristal Ya no se ve En ciudades Muy desarrolladas Y en un distrito capital Como el que vimos El brujo ya es Una oficina Un personaje Pero hay Un diario vivir De las personas Y que recuerde usted Que Permítame hablar La palabra correcta La hechicería Es consultar A otro Que no sea Dios Entonces si yo llego ahorita Y tengo que tomar una decisión Y voy donde la vecina Que no conoce de Dios Voy donde la vecina Que no tiene Una buena relación con Dios Y le pregunto Que mi vida está mal Y que esto aquello En ese momento Estoy Haciendo Y desarrollando La hechicería Pastor Pregunto Para usted Y para usted Y aquellos creyentes Que viven pegados De los profetas Para que le adivinen El futuro Para que le den Un versículo Si van o no Perdóneme Si viajan O no Y el profeta Me dijo Y el profeta Me dijo Y hasta le citan La Biblia Con el ánimo De sacar finanzas Eso también No tiene que ver Con parte De la hechicería Totalmente Si es hechicería Porque volvemos Al significado Más Más sencillo Para no ampliar El significado Hechicería Es el ejercicio De alguien Que consulta A otro Que no Es Dios Y mucho más Cuando usted Tiene deseos De su alma Y de su ser Y que viene un profeta Y con todo el respeto Lo digo Porque el profeta Del corazón De Dios Como hay otros Solamente de título Autonombrado Diciendo a profetas Buscando Prevendas Prevendas Y lo que hacen Es hacer el ejercicio De vela Traer reinado De vela A las vidas A las familias De otros Se metió el umbral Si O sea Vela Vela se ve por todo lado Cuando usted le dice Mira Profeta Quiero comprar un carro Y el profeta Señor Y comienza a decirle El carro La Biblia Nos da a nosotros Unas causales O nos muestra De manera clara Lo que es un profeta Y no nada De esas cosas De que El carro que voy a tener No sabe manejar No tiene donde parquearlo No tiene donde Unos ingresos Para pagar el impuesto De aquel carro Pero dice que el profeta Lo dijo Y Dios quiere decir Otra cosa A nuestras vidas O viene también La famosa Consulta del horóscopo Que hay cristianos Que no pueden Pasar Si todos los días No consultan el horóscopo Para ver Como va a estar su vida O vienen hoy en día Como se ha modernizado Y la brujería Se ha modernizado Pero no deja de ser brujería Y es el blog El blog Entonces tú Tú escribes en el blog Me encuentro triste Para los blogueros Que están en esta Hoy Viendo Ay, ay, ay El bloguero escribe Me encuentro triste Deprimido Por el cambio climático Por el daño Al medio ambiente Entonces Alguien le responde Del otro lado Y comienza a darte Y dice Ay, me estaba diciendo Lo que yo soy Ay, este blog Es de lo mejor Que me puede pasar Porque me sube el ánimo Eso es hechicidad Así es Wow Vámonos Con A donde yo quiero llegar Mis personajes favoritos A nivel de liberación cristiana Ahí aparece En esa misma escala Casi Su majestad Lot Lot Por aquí tenemos Algo así Cristiano oscuro Negro de parecer Y de hecho No estuvo una El negro Ahí porque No pasó La color El negro Le encanta Lot Pero ahí Como es así En su estructura Ah Su pensamiento Su manera Segundo libro De Pedro Segunda carta De Pedro Capítulo 2 Versículo 7 La Biblia Ahí lo define Como justo Pero Lot No era santo Ok Una cosa Es ser un juez justo Como la Biblia Lo dice Y otra cosa Es ser Un personaje fiel Lot Era así Medio mezclado Oculto Sacó las pezuñas No fue fiel A su tío No diezmó No ofrendó Y Reconoció Los ángeles Si Pero era un cristiano Oscuro Aunque Dios Tuvo misericordia Veamos Dice Segunda de Pedro 2 7 Y 8 Y libró al justo Lot Abrumado Por la nefanda Conducta De los malvados Porque Porque este justo Que moraba entre ellos Afligía cada día Su alma justa Viendo y oyendo Los hechos Inicos De ellos Sabe el Señor Librar de tentación A los piadosos Y reservar A los injustos Para ser castigados En el día del juicio Por eso que es un cristiano No identificado Oscuro Medio teñido Digámoslo así Fíjese Vámonos a Génesis En el capítulo 13 El versículo Si Génesis 13 5 Llegó a tener dinero Pero fue infiel Dice Y también Lot Que andaba con Abram Tenía ovejas Vacas Y tienda El 7 Que dice Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abram Y los pastores Del ganado de Lot El 8 Entonces Abram Dijo a Lot No haya ahora Altercado entre nosotros Dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos Fue por eso que Lot Por su cristiandad No identificada Lot nunca fue fiel Lot andaba agastrado Como se dice en mi tierra Pegado de las faldas Del tío Del cinturón del tío Llamado Y su pastor Abraham Pero fue respetuoso No respetó la cobertura De su pastor Abraham Y se volvió contencioso En ese sentido Lot Tenía mucho Pero era un cristiano No identificado Oculto O sea que este rey Tiene que ver con Con esas personas Que se dicen ser cristianas Pero que no son Completamente en su estilo De vida O en su forma de ser No semejan a Cristo En su vida No, y es un cristianismo De segundo nivel Como lo dice Pablo Allá en Galatas En el capítulo 1 Versículo 11 Dice Yo les hago saber hermanos Que el evangelio Anunciado por mí No es según hombre Hay un evangelio Según hombre Segundo dice Yo ni lo recibí Hay un evangelio Recibido Como el de la mujer Chamaritana San Juan 4.12 Nuestro padre Era Jacob Y adoró En este monte Lot no tenía Una identidad Clara Como cristiano Pero Pablo dice El evangelio Que yo predico Es un evangelio En el cual Cristo se me reveló Si hay un cristianismo Que Cristo No se ha revelado Es un cristianismo Solo asistente Que hasta puede Diezmar Ofrendar Ofrendar Asistir a la iglesia Pero como se dice A la hora de la verdad Se aleja Y le sucede Lo de edema Bueno Yo la verdad Me quedé Me encuentro confundido Ahorita Totalmente confundido Y ustedes dos Me van a ayudar A salir de esta confusión Cuando mi pastor Dice que Lot Es un cristiano A medias Medio oscuro Yo aquí Es donde me enredé Mi pastor Si ¿Por qué me enredé? Permítame explicarle A usted Que nos está viendo ahora Me enredo Porque entiendo Que el cristiano Y llamado por la iglesia En el nuevo testamento Se le decían cristianos Aquellos que seguían A Jesucristo A todo dar Como lo que Él había dejado dicho Tal como era Entonces Yo realmente No llamo a un cristiano A medias Sino que este es Un cristiano Yupi Eso a usted Lo coge Y lo desbarata Con las manos Satana lo coge Y lo desborona En un momento Porque cristiano Es aquel que tiene Un fundamento En Cristo Y sabe que Cristo es su roca Y sabe donde Está cimentado Por ende En las diferentes Situaciones Voy a colocar un ejemplo Vamos a hacer que Nos duela un poquito Hay que diezmar Se debe diezmar Si o no Claro que si Es un principio Y usted me va a decir Pero en el antiguo En el nuevo testamento No está Pero cuando hay Una enseñanza De su pastor En su congregación Del antiguo testamento Usted es David José Abraham Que bendición Pero en el antiguo testamento También es la de los diezmos Pero ya no me gusta Y esa parte No se puede arrancar De la sagrada escritura Y aquí viene Si yo soy cristiano Sé los principios Que debe practicar Para honrar El nombre de Dios A nadie más En la tierra Entonces Aquel cristiano Que está en dudas Es porque Su naturaleza Pecaminosa Tiene un lugar más alto Que su naturaleza Para con Dios Dobligado en él Ahí yo Me desenrodo un poquito No sé mi pastor Bueno Es que Si usted mira San Juan Evangelio de Juan Capítulo 6 Versos 44 Y el 37 Ahí El primer nivel De cristianismo Es el que ha sido Llamado Y etiquetado Por Dios Tocado Iluminado Salvado Por Jesucristo Mediante el Espíritu Santo Pero hay otros Que están en la iglesia Que terminan El instituto bíblico Digámoslo así Pero Por ejemplo Para tratar de explicar En una de las campañas De Los congresos Que Luis Palabra Hacía de la familia Tengámoslo más cerquita Pastor Un día En la predicación En el llamamiento Pasaron 50 pastores A convertirse Usted es pastor Y van a recibir a Jesús Si Terminamos nuestra teología No hemos aceptado a Cristo Pero si sabemos Todo lo que tiene que ver Con la teología Lo que San Juan dice Veámoslo hermano San Juan 6 31 Juan 6 44 Juan 6 44 Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día postrero Día 37 Dice Todo el que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene No le echo fuera Para hacer un poquito De mi concepto Aclaración Pastor Hay un cristiano Que asiste Está convencido Vencido pero no convertido Esa es la diferencia En el caso de Lot Que yo Que estamos compartiendo aquí Uy ya vamos en un 21% de rating Eso está Siendo una bendición A eso es que me refiero El que asiste a la iglesia La mujer samaritana Aunque habló del antiguo testamento Se identificó como hija de Jacob Pero no conocía a Jesús A eso es que me refiero Amado Pastor Lo han dicho Sin palabras Indiferentemente del color Del color del pastor Del color que tengamos nosotros O es negro O blanco O dirían en el Ecuador O es chicha O es limonada O es limonada No pueden ser Bueno Los otros dos personajes Que son Abraham Y Melquiseden La verdad Que se nos ha ido el tiempo Meterse a uno Con Melquiseden Con Abraham Es para Pastor Lo dejamos para mañana Así es Y como no terminar La semana Con este tema Pastor Es que no tiene idea La gente Como nos ha estado escribiendo Pero Podés leer Claro que sí O alguna pregunta Para ir terminando aquí Si hay alguna pregunta Pastor Pregunta no Pero sí Personas que dicen La explicación Que están dando Me quitan Algunas vendas Y ataduras Que le digo Y eso Que no hemos llegado A Abraham Ni a Esto Ni a Ni a Melquiseden Así es Pero personas ahí Conectando Escribiendo Hablando De todo lo que estamos Opinando De lo que se ha estado hablando Dicen Muy interesante Pastor Que buen tema Amén Gloria a Dios Y en Facebook O en Youtube En Facebook también Mire Se sumó también Nuestra hermana María Borja Sí Que Bueno La misma hermana Mercedes Pérez Moya Dice que Confirma Dice Sí Soy la misma hermana De Chile Que estoy Está en las dos redes sociales Nuestra hermana Leida Torres Sabio También nos está Saludando Nuestro Hermano Yarle Pastrana Amén Gloria a Dios A través de Facebook Nos saludan Pero en Youtube Se conectaron Varias hermanas Aún nuestra hermana Azaila También Azalia Azalia Nos está viendo Nos está viendo Nuestro hermano Zeta Martínez Nuestra Nuestro hermano Isabel C. González Hay alguien que se titula Salmo 119 160 Es bueno ese hombre Sí También hay ¿Qué dirá Salmo 119 160 Vejámoslo a él Porque de pronto es De pronto puede ser una rema para él Exactamente Salmo 119 160 Dice Dice la palabra lo siguiente Wow La suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Wow Es un tema Dice wow Tremendo testimonio Hablando del testimonio que contó nuestro pastor Robert Nuestra hermana Marta Torres Que nos estás enviando desde Medellín Que fue la que nos dice Que están tan buenas las explicaciones Que se le han quitado algunas vendas Nuestra hermana también Piedad Borja Y muchos más que han estado ahí conectados Hermana de María Borja Ajá Ahí conectados pastor Desde varias partes escribiéndonos Yo me hice un estudio ¿Cuál fue la escama Que le cayeron de los ojos a Saulo? Hasta ahí vino a ser Saulo Dejémoslo así Sí porque aquí no saldríamos Es verdad Pastor Robert Qué bendición Tenerle acá Me gustaría Que por ahí en lo profundo Usted tome un espacio acá O que venga a predicar acá Porque usted tiene mucho que compartir Así es Y no fue Un aporte tan increíble Así para cada uno de estos reyes Que estábamos viendo Y para ver también que la gente vea Porque son cosas que pasan hoy en día Y que a veces por desconocimiento Uno las deja Ahí dice no entiendo el por qué No sé por qué Espíritu Santo de Dios Revelame Qué es lo que está pasando Y los testimonios De lo que usted ha contado Lástima que muchas cosas Hay mucho En Ecuador Pero también hay cosas buenas En Ecuador Que también lo contó Demasiado Demasiado El tema cultural del Ecuador Inclusive dentro de las culturas Suramericanas De los diferentes países de Suramérica Es de admirar Es de admirar ¿Por qué de admirar? Usted me va a decir Pero dígalo por qué Primero No es que se abren de manera rápida A recibir una persona en su casa Pero cuando aquella familia Le da la oportunidad de conocer su mente Su corazón Y su intención Lo arropan Lo abrazan Y lo hacen a uno Como una persona más de la familia Y son cosas que quedan Marcajas en el ser de uno Por todo el tiempo Que uno está aquí en la tierra Así es Vámonos hermano Jonathan A la parte de las escuelas Que estamos impulsando acá No sin antes decir A Pastor Robert Gracias Wow Qué bendición Haberle tenido acá Cuando le miré Y digo Oye a ver cómo me llevo este hombre Porque ahí hay ¿Verdad? Palabras de sabiduría De ciencia Y mucho más Y esto es como dicen Los boricua en Puerto Rico Saluda a los hermanos Patrocinadores en Puerto Rico Es un chispito Así es Bueno Pastor Seguimos ayer Gracias a Dios Comenzamos con Con nuevos estudiantes Usted tenía clase aquí ayer Así es Ayer estuvimos hasta la una de la tarde Pastor Este viernes También bueno El Pastor Jonathan Pero Uno de mis ministerios Lo que Dios me ha dado Es formar adoradores Y eso es lo que Tiene una escuela aquí Sí Y hay virtual Y física Así es Y gracias a Dios Estamos ayudando Hemos formado Hace años también En Bosa En algunas iglesias Estuve ayudando Formar Más que todo En iglesias así Pequeñas Que no tienen El ministerio De alabanza de oración Y comenzamos ayer Y varios días Ya con algunos estudiantes ¿Cuántos estudiantes tienen? Ya vamos Pastor Para los 12 estudiantes Qué bendición Y eso que en una semana más Se inscriben más estudiantes Pero ahí vamos Ahí estamos viendo en pantallas Si estás interesado en aprender Algunos instrumentos Ya sea batería Piano Guitarra Violín Canto Sí Formarte como adorador Comunícate ahí con nosotros Al más cincuenta y siete Tres diecinueve Setenta y seis Veinte Uno veinticuatro Y ahí vas a poder recibir Toda la información Que tiene que ver con la escuela ABA La escuela de música ABA Hablemos de la escuela De inglés Así Así es También tenemos También tenemos Tiene muchos ¿No? Inglés Es así Muchos 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 Estudiantes Pero Aquí estamos En lo que tiene que ver Con el inglés La hermana Joana Es profesora En una escuela Acá en Santa Fe De Bogotá Cristiana Cristiana Aprobada por el gobierno Así que es una maestra De inglés Increíble Es la directora De la Mañana está por aquí ¿No? Está de cumpleaños Pastor Creo que la van a La van a Llevar a celebrar Su cumpleaños Los docentes Pero ahí vemos en pantalla Te capacita Tienes Tus hijos Están mal En lo que tiene que ver Con el inglés Necesitas sacar Un certificado Quieres mejorar Quieres aprender Este idioma Comunícate con ella Al 319 673381 Y vas a poder tener Clases tanto presenciales Como virtuales Hablemos de la hermana Psicóloga del rescate Nuestra psicóloga del rescate La hermana Annie Annie Mosquera Si es Mosquera Ya dije que Que es buena Es buena Es buena Claro que sí Como hablábamos Hay temas De consejería Que a veces Se nos va de las manos Porque Va más allá De Sea terapias de pareja Sea apoyos emocionales Sea que tienes A un joven O alguien que está pasando Por problemas de adicción Nuestra psicóloga Annie Mosquera Está capacitada Lleva años Pastor Trabajó con el gobierno Dando terapias Para pareja Para familia Asesorías Terapias para adicciones Terapias individuales Apoyo emocional Si Dios la ha llamado A servir por completo En el ministerio Y puedes comunicarte Con ella También ahí están Los datos Al más 57 310 2260 990 Hablemos de Canal hermano Si alguien quiere Dar una ofrenda Por aquí A nivel internacional Nacional Ya los libros Están a punto Los libros Ya están listos Así es Pastor Ya estamos Ahí con todo Lo que tiene que ver Con 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 los canales Con Con la publicidad Con 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 todo Pastor Todo lo que tiene que ver Para poder Para poder Entrar Para poder Ayudarnos En esto En esto De que quieres Acompañarnos Ya sea En uno de los libros Ya sea Que ha escrito el pastor Puedes entrar A la página web Si Que tiene Que está ahí Que es www.canaldeliberacionfinanciera.com Ahí vas a ver Todos los libros Que Dios le ha dado Al pastor Usticchio Escribir Libros importantes Que también sirven Hoy en día Para el ministerio Totalmente Libros que tienen que ver También con sanidad Con matrimonios Con pareja Hay de todo Puedes adquirirlo ahí Comunicarte con nosotros También Si Para poder adquirir Estos libros Ya sean físicos O virtuales En pdf Lo puedes hacer También vas a ver ahí Todo lo relacionado Con la iglesia Del pastor Usticchio Un millón De guerreros Los horarios de culto La ubicación Nuestras transmisiones Las escuelas Todo está ahí En el canal De liberación financiera Correcto Hermano En conciencia Bendiciones para todos Ya todo está dicho Pastor Su esfuerzo fue grande Pastor Robben Hasta las 13 Estuvo camellando Hoy Se levantó Llegó acá En bicicleta Con lamos Su esfuerzo Y su cariño Pastor Muchas gracias Muchas gracias Mi pastor Usticchio Muchas gracias Mi pastor Jonathan Porque realmente Es un privilegio Y lo tomo como tal Una oportunidad inmensa De poder compartir Situaciones Y vivencias Que Dios ha colocado En nuestra vida Para formarnos Y hacer De nosotros Y en especial De mi Quien soy hoy en día Agradecerles a ustedes Por su atención Interesantes los comentarios Personas que están Hambrientas Y deseosas Hay algo para mi hoy Hay algo que yo le estaba Pidiendo a Dios Y a través de este programa Sabía que Dios Me iba a hablar Usted tiene algún Número telefónico Por favor Dejémoslo grabado Acá Si quieren consejería Con usted Por favor Pastor 320 879 879 02 02 34 34 Repitámoslo por favor Pastor 320 Este no es un ministerio Un canal de egoísmo Al contrario Es para impulsar A nuestros ministros 320 879 879 02 02 34 34 Bueno y uno de los fuertes Que Que Me despido con esto Si señor Vengo de un origen De cuna cristiana Donde mis abuelos Fueron pastores Y gracias a A ese inicio Mis padres Pude Eh Lograron servirle a Dios Como pastores Todavía actualmente Viven 45 años En el ministerio Pero Pude notar falencias En mis abuelos Y en mis padres Y quise profundizar En la palabra Como realmente Se vive en familia Y he estudiado Y me he preparado No para Tener un título De pronto decorativo En mi pared Pero si para vivirlo De manera Experimental Día a día Con mi esposa Y con mis amadas hijas Usted da conferencias En familia Si señor Y en ese número Se le puede ubicar Y ese es nuestro fuerte Ver que tu familia Y mi familia Sean transformadas Por el poder de Dios Y aquellos principios Que pareciesen Obsoletos Es lo que tu familia Y mi familia Estamos necesitando Para hacer la familia De Dios Como luz Como imagen Y como sal Aquí en la tierra Ya saben Damas y caballeros Hermanos y hermanas Nuestro pastor Está a la disposición Aquí está quedando En este video Su número De contacto Hombre Cualquiera Inquietud O petición O necesidad Ahí está Nuestro pastor Pastor Jonathan Bueno Despedirnos El día de mañana Continuaremos Con los Dos reyes Importantes Abrán Y nuestro Rey Melquiseded Que son algo Muy importante Y pastor Siempre las puertas Abiertas Totalmente Muy gran apoyo Para este canal Y bueno Será hasta el día De mañana Entonces Terminándose la Nuestra hermana María Borja Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Nuestra pastora Dora Que está abajo También conectada Y nuestro hermano Pedro Meriño Desde Chile También Es colocolino Eso es lo único Malo que él tiene Ser de colocolo Sí Ser de colocolo Pero como dijo ayer Colocolo es Chile Pedito Bendiciones Amigo Hombre Qué bueno Tenerle ahí Desde Chile Y bueno Hasta mañana Bendiciones Bye bye Bendiciones Canal de Liberación Financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios Bíblicos Canal de Liberación Financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera Somos un millón De guerreros El Ejército El Ejército Del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón De guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz Del cordero Y en esta tierra De paz Y en esta tierra De la luz 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 Gracias por ver el video.